No pude esperar más, no pude aguantar más, ha llegado la hora de mostrarles al nuevo integrante o la nueva integrante de mi familia, todavía no lo sé, su nombre es Atreus, les va a sorprender, estoy segurísimo de que les va a sorprender y les va a gustar, sin embargo hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, déjenme quitar el micrófono para que no se vea, tengo que hablarles mucho acerca de Atreus, así se llama, de momento así se llama, ya cuando descubra bien su sexualidad, ya les voy a decir si es Atreus u otro nombre, que les parece, les aseguro que los que no me siguen en Instagram no se lo esperaban, no se esperaban de que esta hermosura fuera Atreus, miren su carita y sí, es un cocodrilo Moreletti, perdón lo digo así al micrófono porque no sé, ahorita está bebé, tiene alrededor de dos meses, va a crecer, sí, bastante, puede llegar a crecer incluso más de tres metros, para entonces yo ya voy a estar viviendo en otro lugar, de hecho muy lejos de donde estoy viviendo ahora mismo y voy a tener un espacio adaptado especialmente para Atreus porque estoy consciente de que en primer lugar va a crecer, en segundo lugar es un animal que necesita espacio, en tercer lugar es un animal peligroso, hay que reconocerlo, ahorita a lo mejor lo vemos pequeñito, tranquilo, muy lindo, muy muy lindo, a mí desde que tenía que como 15 años quería tener uno, pero bueno, no tenía ni los recursos, ni nada absolutamente para cuidarlo, para criarlo, menos para mantenerlo cuando creciera, que de hecho no es un animal muy caro, no es una especie cara, sin embargo los cuidados en el futuro y todo lo que va a necesitar, pues sí, tampoco es algo que cualquiera pueda tener, de momento es imposible sexarlo, es imposible saber si es macho o hembra, entonces pues hay que esperar a que crezca un poquito más, llevarlo a algún veterinario, de hecho ya lo llevé al veterinario para que me informe acerca de su estado de salud, dice que está en óptimas condiciones, que tiene un tamaño bastante bueno para su edad, que bueno, que está perfecto, no está ni gordo, ni flaco, ni nada, está muy muy bien, eso me alegra mucho, no tiene ninguna enfermedad en la piel, nada, o sea, está en óptimas condiciones y como todas mis hermosas criaturitas que tengo, bueno, que son tres, con Atreus son tres, lo compré absolutamente de manera legal, ok, todo esto es muy importante que sea legal, imagínense, si esta especie siendo de criadero es peligrosa, imagínense siendo salvaje, teniendo padres, abuelos y hermanos que están acostumbrados a cazar a lo salvaje absolutamente, pues sería absolutamente más peligroso, hay muchas cosas que como les menciono tenemos que tomar en cuenta, al igual que con Moana, al igual que con Lyra, no tiene esa percepción del cautiverio, no es lo mismo que pasa con, como ya les mencioné, con los changos, con los perros, con los gatos, que también llegan a tenerlos en jaulas y cosas así totalmente absurdas, no es así, ellos con que tengan su estanque, después en otro video les voy a mostrar cuál es su terrario, con que tengan su estanque, con que tengan comida, con que tengan el suficiente espacio, están bien, o sea, no tratan ni de escaparse ni nada de esto, ahorita lo vemos a detalle, primero quiero explicarles varias cosas, una de ellas es que en primer lugar es un animal carnívoro, ok, entonces, si, está el riesgo latente, al igual que con Moana y que con Lyra, que en algún momento, pues nos pueda atacar, aún estando así pequeñito, está ese riesgo latente, entonces hay que tenerlo mucho en cuenta y tener cuidado, recordemos que son animales que no tienen la misma capacidad cognoscitiva que por ejemplo un perro o un gato, los perros y los gatos si nos identifican, al igual que los primates, al igual que muchos mamíferos, si nos identifican, si se acuerdan de nosotros, si saben quiénes somos, ellos no, ellos simplemente se acostumbran a la gente, no a nosotros en específico, se acostumbran a la gente, siempre vamos a ser como un desconocido para ellos, la diferencia es que ya se acostumbró o no está acostumbrado, esa es la diferencia, ok, entonces no se confíen de que es que a mí me conoce, a mí no me va a morder, no, sí, sí te puede morder en un momento que esté de malas, en un momento que esté estresado, en algún momento en el que, no sé, esté asustado, cansado, puede voltear y morderte y aún con este tamaño, su mordida puede ser bastante dañina, entonces hay que tener mucho cuidado y estar conscientes de eso en primer lugar, en segundo lugar, hay que estar conscientes de que estas especies son animales que alcanzan tamaños realmente importantes y que como son carnívoros, en algún momento puede haber un accidente incluso mortal con ellos, afortunadamente tarda mucho en crecer, ya que su esperanza de vida es de 40 a 70 años, entonces si en algún momento ya no puedo tenerlo o no logro el proyecto que estoy pensando, que después les voy a platicar, obviamente pues será tiempo para donarlo a algún zoológico, algún acuario, algún herpentario, algún lugar en donde lo puedan mantener en buenas condiciones, en un lugar pues que se encuentre bien simplemente porque aunque no percibe el cautiverio y todas estas cosas, si tiene necesidades, necesita espacio, necesita un lugar limpio, necesita una buena alimentación, ahorita se la puedo dar y si mi proyecto avanza como yo quiero, se la voy a poder seguir dando durante muchísimo tiempo, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de adquirir cualquier especie, sea un pez, un perico, un ratón, cualquier animal que vayas a adquirir, tienes que tomar en cuenta que puede crecer, cuáles son sus necesidades, cómo es que lo podemos tener de manera óptima, si puede llegar a ser o no peligroso, hay que tener cuidado con todo esto, incluso con simples perros como les menciono, con un ratón, con el animal que sea, que vayamos a tener, hay que tener muchísimo cuidado, a ver Atreus, perdón que te esté molestando, ya no te enojes conmigo, de hecho no, de hecho este ejemplar es muy tranquilo, Atreus es muy 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 tranquilo, solamente abre la boca para comer, literalmente para cazar a sus presas, que de momento son peces pequeñitos, después le voy a cambiar la dieta a carne cruda, por ejemplo de pollo o de res, ya que no quiero potenciar su instinto de caza, incluso estoy tratando de darle una educación, de tal manera que se acostumbre a la gente, que se acostumbre al contacto, que se acostumbre a la manipulación, sin estresarse y sin enojarse, aunque como ya les mencioné amigas y amigos, es un animal y su instinto puede aflorar en cualquier momento, no sabemos lo que piensa, yo no sé si ahorita ya está fastidiado de escuchar mi voz, entonces pues sí, hay que tomar muchas cosas en cuenta, en este vídeo pues solamente pretendo mostrárselos, darles algo de información acerca de él, pero no voy a hacer una guía digamos tan completa, como la que hice con la Waconstrictor, con Lyra, así que vamos con los datos, es un animal carnívoro, como ya sabemos, por lo tanto dentro del reino animal, es un depredador, su tamaño máximo, me parece que es de 4 metros, cualquier ejemplar de estos, que mida más de 2 metros, ya se considera potencialmente mortal, eso hay que tomarlo en cuenta, es ectotérmico, al igual que Lyra y Moana, es decir que la temperatura de su cuerpo, depende del ambiente, es un animal además anfibio, que puede estar tanto en tierra, como en agua, sin embargo prefieren estar en el agua, se sienten más cómodos, y son más peligrosos en el agua, crecen alrededor de un centímetro por mes, a veces crecen más, a veces crecen menos, todo depende de su genética, como podemos ver en sus ojos, a ver miren su ojito hermoso, miren eso, miren qué belleza, bueno pues sus ojos son como los de los gatos, y tienen alrededor de 64 dientes, en su mandíbula, su mordedura está considerada, como una de las más poderosas, del reino animal, y su movimiento más peligroso, a la hora de morder, es precisamente el giro de la muerte, su cráneo es tan duro, que incluso en su edad adulta, algunos calibres, no lo pueden traspasar algunas balas, su resistencia al dolor, es demasiado alta, entonces como sabrán, pues es una criatura peligrosa, tiene mucha fuerza, al cerrar el hocico, o sea, si lo tiene abierto y lo cierra, tiene demasiada fuerza, pero para abrirlo no tiene fuerza, por lo que incluso si le damos una vuelta con, por ejemplo, de esa que llamamos cinta canela, le será imposible abrir el hocico, incluso a un animal grande, a uno que mida 3 metros, si le sujetan el hocico con ambas manos, no va a poder abrirlo, sin embargo, tiene mucha fuerza en todo su cuerpo, por lo que si se sacude, puede volar a una persona fácilmente, estos animales prefieren comerse muertas a sus presas, primero las matan, después se las comen, incluso se las pueden comer hasta una hora después de que la mataron, o también se encuentran algún animal muerto, se lo pueden comer también, algo muy curioso que hacen, es comer piedras, piedras grandes, para utilizarlas dentro de su estómago, como si fueran muelas, entre las piedras, que se comen alrededor de cuatro piedras, van machacando adentro de su estómago, a su presa, ya que ellos, obviamente no tienen muelas, sus dientes están diseñados, para atrapar a la presa, y no dejarla salir de ahí, simplemente se queda ahí atorada, y no puede salir, su forma de matarla, es ahogándola, o girando y desmembrándola, hasta matarla, y algo muy curioso también, es que a la hora de defenderse, no persiguen a sus presas, no es que lo veas de frente, y te empiece a corretear, y te quiera morder, eso no pasa, esto simplemente, si pasas muy cerca de él, te va a tirar la mordida, si te alcanzó bien, si no te alcanzó, ni modo, ya te le fuiste, son animales en ese aspecto, holgazanes, aunque si se van a comer a otro animal, esto en el caso de defensa, aunque si se van a comer a otro animal, lo que hacen es, perseguirlos sigilosamente, y ya que están cerca, pum, lo atrapan con sus fauces, y lo matan, algo muy curioso, es que nacen de huevo, ok, por lo que son ovíparos, es decir, no son como la boa constrictora, en el mundo de los reptiles, esto es común, que hay algunas especies, que nacen vivas, y otras que nacen de huevo, para no hacer este vídeo tan largo, y poder mostrárselos a detalle, hasta aquí dejo la información, después les haré una guía de sus cuidados, y dándoles toda, toda, toda la información, acerca de la temperatura, el nivel de humedad óptimo, para ellos, cada cuándo debemos darles de comer, el precio más común, que pueden encontrar legal, legalmente, es desde los 900, a los 1800 pesos, dependiendo de su tamaño, y también dependiendo de su fase, porque hay unos que son blancos, hay otros que son más claritos, hay otros que son más oscuros, principalmente, esto pasa con los blancos, los blancos son mucho más caros, uno que sea así, como, como Atreus, uno nominal, pues llega a ser más barato, dependiendo su tamaño, conseguirlos de manera legal, en México, es muy fácil, es muy muy fácil, así que, amigas y amigos, no compren, ningún animal, principalmente exótico, de manera ilegal, ya les dije, porque, si lo compran de manera ilegal, va a venir enfermo, va a venir acostumbrado, a otro tipo de vida, va a ser más salvaje, de lo normal, más agresivo, de lo normal, puede estresarse fácilmente, deprimirse fácilmente, y morir fácilmente, ok, entonces, no lo hagan, al comprar animales exóticos, de manera ilegal, están afectando, tanto al animal, como a su especie, no solamente al ejemplar, que compraron, sino que a toda su especie, están afectando, también todo un ecosistema, aparte, el vendedor, o quien lo compra, podrían incluso, llegar a pagar condenas, de 10 años, de prisión, entonces, no vale la pena, otra cosa, muy negativa, de comprar animales, de manera ilegal, es que, suelen ser más caros, que los legales, lo comprobé, con Atreus, Atreus me costó 900 pesos, y justo antes, de comprar a Atreus, como un mes antes, vi que igual, los tenían en un tianguis, y pregunté, cuál era su precio, me dijeron que 2000, después me dijeron, dame 1800, después me dijeron, si te animas 1500, le pregunté, viene con papeles, me dijo, no, 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 con papeles, te cuesta como, 3500 o 4000, cosa que es absolutamente, falsa, con papeles, te sale más barato, que si lo compras, de manera ilegal, vamos a verlo, a detalle, les voy a decir, algunas partes, de su cuerpo, muy fáciles, de notar, primero, vemos sus ojos, muy bonitos, le voy a tocar aquí, por encima de su ojito, para que vean algo, miren, a ver, cierra tu ojo, ese es un párpado, y cuando abrió el ojo, una cosa se recorrió, ok, tienen dos párpados, unos que se cierran, hacia abajo, y otros que se cierran, así, los párpados principales, los exteriores, los tienen obviamente, para proteger su globo ocular, y para proteger, sus segundos párpados, sus segundos párpados, los tienen, para ver perfectamente, abajo del agua, vamos a ver su nariz, que es algo, también bien curioso, vamos a hacerlo, con delicadeza, porque no quiero, molestarlo, no quiero estresarlo, miren, les voy a enseñar, su naricita, ok, a ver, enseña la treu, se enseña tu nariz, ya vieron su nariz, es esa bolita, que se ve ahí arriba, y la tiene, ubicada justamente, arriba de su cabeza, para poder sumergirse, y solamente sus ojos, y la punta de su nariz, son las que sobresalen del agua, de esta manera, está todo el tiempo, al pendiente, de lo que pasa afuera, y se encuentra oculto, también podemos ver ahí, sus pequeños dientecitos, miren eso, ok, miren eso, miren que belleza, miren los dientes, de al principio, ahorita son transparentes, ok, pero conforme vaya creciendo, se van a ir haciendo, más oscuros, el interior de su boca, es blanco, con amarillo, es una especie, súper hermosa, esta cosa, que podemos ver aquí, está una rayita, que está aquí, aquí arribita, esta raya, esos son sus oídos, no tienen orejas, pero si tienen oídos, podemos ver sus patitas, en la pata delantera, tiene cinco dedos, de los cuales, tres deditos, tienen garras, y los otros dos, no tienen garras, su patita de atrás, tiene cuatro dedos, solamente, de los cuales, tres deditos, tienen garras, esta uña, la tiene cortada, pero le va a crecer, el vendedor, me mencionó, que en el creadero, pues se abalanzan, por la comida, así, todos en manada, y pues al correr rápido, se llegan a romper las uñas, pero no pasa absolutamente nada, miren esta cola, empieza siendo redonda, pero al final, se hace plana, chequen esto, es plana, eso se ve perfectamente, en sus escamas, aquí es gorda, y aquí se hace plana, 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 al igual que sus patitas, palmeadas, las utiliza para nadar, es un increíble nadador, vamos a ver su pancita, y la parte de abajo, de su barba, todo esto, vamos a hacerlo, bien despacito, miren la parte de abajo, de su cabeza, su maxilar inferior, a ver, a dónde vas, quiere saludar a la cámara, miren eso, miren sus dientitos, aprovechando que se puso así, a ver, enfoca, enfoca, ok, miren, ahí está la parte de abajo, de su boca, su maxilar inferior, y miren su pancita, esta es su panza, como pueden ver, tiene cuadritos en la panza, literalmente, y aquí abajo, podemos ver su cloaca, es por donde hace el baño, esta es la parte baja, de su cola, miren sus patitas, me da un montón de risa, sus patitas, se me hacen como, como de bebé, o no sé, no sé, me encanta, me encanta la verdad, y como ven, pues, así lo trato yo, no, lo trato con, con delicadeza, porque en primer lugar, es un bebé todavía, y en segundo lugar, para que sepa, que no tiene nada, que temer conmigo, que no lo voy a estar maltratando, que no lo voy a, lastimar, que no le voy a hacer, absolutamente nada, hay muchos cocodrilos, que están acostumbrados, a incluso, a nadar con personas, se maravillarían, de lo que es esto, sin embargo, como les menciono, no hay que olvidar, que es un depredador, que es un carnívoro, que es un animal, muy peligroso, cuando crece, ahorita, no es peligroso, sin embargo, sus mordidas, si van a doler mucho, pero cuando crezca, es, es otra historia, absolutamente, según aquí, lo que he grabado, llevo media hora, grabando, obviamente editado, va a quedar muchísimo, más corto, y pues sigue, tranquilo, sigue muy confiado, sigue sin querer, echarse a correr, ni siquiera, lo estoy agarrando, bien, tengo mis manos abiertas, para terminar, algo que le gusta mucho, chequen esto, es que, le haga piojito, a ver, hay que hacérselo, con la uña, porque, su piel es dura, y miren, cierra sus ojitos, le encanta, que le hagan piojito, también es un animal, que obviamente, siente como, como otros, chequen, ahí ya abrió su ojo, y a ver si alcanzan, a notar su párpado doble, vamos a rascar su cabecita, déjenme hacerlo, con la uña, para que sienta, porque si no, no siente prácticamente nada, y miren, como va cerrando, sus ojos lentamente, no alcanzamos, a ver su párpado doble, ahorita es adorable, le relaja esto, bueno, pues como vieron, es un animal, sumamente hermoso, sumamente hermoso, entonces hay que cuidarlo mucho, hay que darle la vida, que se merece, porque, se merece tener, una buena vida, si nos vamos a hacer cargo, de uno de estos animales, hay que encargarnos, también de que su vida, sea, lo mejor posible, no es nada más, ay lo tengo, que bonito, y lo tengo ahí botado, con su agua sucia, y todo esto, no, esto no se hace así, hay que alimentarlos, hay que tenerlos, en un lugar, espacioso, y limpio, hay que tenerlos, a la temperatura, temperatura adecuada, si lo vamos a tener, como mascota, hay que tener, el contacto, suficiente, para acostumbrarlo, a que vamos a estar con él, pero, no tanto contacto, como para estresarlo, y que nos veáis, echa a correr, y que lo agarremos, y esté, tratando de mordernos, o, o se nos esté tratando, de escapar de las manos, como ustedes pueden ver, no quiere escapar, simplemente, pues está bien, está cómodo, está a gusto, no ha hecho, absolutamente, nada extraño, de que me, me quiera morder, o algo así, incluso, lo he estado manipulando, suficiente, cambio y cambio de mano, pero bueno, pues, como les menciono, sabe que no le voy a hacer nada, se siente seguro, y eso, me pone muy feliz, también, al igual que Lira, tampoco ha tratado, de escapar de su terrario, está, pues simplemente, ahí ya les enseñaré, en otro video, su terrario, es muy sencillo, pero es ahorita, lo que necesita, en lo que se siente cómodo, si se sintiera incómodo, trataría de salir desesperadamente, y si puede salir, puede treparse y salir, después se los enseño, espero que, mi nuevo bebé, Atreus, les guste mucho, no olviden, dejar un comentario, darle like, si les gustó el video, suscribirse, también suscribirse, a mi canal principal, y a mi tercer canal, de videojuegos, y recuerden, que en la descripción, están, todas mis redes sociales, incluyendo Instagram, donde voy a estar subiendo, fotos mías, de Atreus, de Lira, y de Moana, voy a estar subiendo, fotos de todos, y bueno, pues ya saben, cómo es el Instagram, chao.